¡Hola chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis, y en el vídeo de hoy os traigo estas manualidades súper fáciles, un centro de mesa y bolitas de la mini, que es de lo que estamos decorando este año, en verde, menta y rosita. Si no te quieres perder nada de lo que vamos a estar haciendo, súper fácil, súper económico y... en 10 minutillos, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! En el vídeo de hoy os traigo unas manualidades muy, muy, muy fáciles, como ya sabéis y veis el pino de fondo. Este año he querido decorar en tonos rosita y verde mint, y con la temática de la mini, ya que compré la cajita esta tan famosa de la mini, de Primark. Y tengo cosas de aquí de la casa, de otros años, que ya tenían el estilo que tenían y son rústicas, y las vamos a modificar y a cambiar y a customizar, para que tengan la misma temática que estamos decorando este año, con los mismos colores y la misma gama de... Bueno, chicas, lo primero que vamos a customizar es este centro de mesa de aquí, o esta corona, como queráis llamarlo. Como podéis ver, está en tonos rústicos, otros años se ha decorado en estos tonos, y está pues eso, rústico, como de madera, tonos blancos, y la corona o el color, el centro, como queráis. Yo lo voy a utilizar del centro de mesa. Es así, o sea, no le he modificado nada, es así, y así la vamos a dejar. Lo único que le vamos a estar añadiendo es bolitas de estos colores, que son los mismos colores que hemos puesto en el árbol, las mismas bolitas del árbol. Le vamos a pegar unas bolitas y vamos a cambiar el centro completamente. Así que nos disponemos de pistola de silicona en mano, y vamos a ir pegando nuestras bolitas. ¡Suscríbete al canal! Primero pegaremos las de tamaño grande, lo vamos a hacer como por tamaño, primero las grandes, luego las medianitas, y por último las más pequeñas, para saber exactamente la distribución, y para que no os quede más por un lado, menos por otra, y le vais vosotras pues sudando la forma. ¿Que las queréis poner primero por hirviéndolas así por encima, y luego pegarlas? Pues también se puede. Comprobáis dónde queréis ponerlas, y luego solamente echarle el pegamento. Yo utilizo la pistola de silicona porque para mí es lo más fácil, pero podéis utilizar pegamento de cualquier tipo. Y cuatro bolitas, pero le va a dar un cambio total al centro de mesa, y va a parecer que es igual que el árbol, igual que la corona que hicimos en el último vídeo. O sea, va a ir todo en la misma gama de colores, aunque ya tengáis cositas de otros años, que la cuestión está en reciclar, en coger decoraciones que ya teníamos el año pasado, y customizarla pues del color que estamos decorando este año, ¿vale? ¡Gracias! 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 Pues chicas, como ya podéis comprobar, mirad qué cambio ha dado. Ya le hemos dado el puntito verde mini y rosita que no tenía, y ha cambiado bastante, ya pega totalmente con la decoración que estamos haciendo este año. Y para armar nuestro centro de mesa, pues solamente poner un bajo plato, colocamos nuestra coronita y le añadimos una vela, yo tengo esta de aquí que es de Teddy, pero vamos, podéis poner cualquiera, en duradito, plateado, en estas fechas venden velas de estos colores en cualquier sitio. Y tenemos un centro de mesa tan bonito como este, y ya sobre todo pues en los colores que nosotros estamos decorando. Y siempre es bueno pues reciclar de otro año. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, para el siguiente DIY os voy a decir que vamos a necesitar Lacito del color que prefiera Yo siempre voy a utilizar colores neutros, rositas Porque es el que estoy decorando este año Pero vosotros podéis utilizar que queráis Vamos a hacer, bueno necesitamos una bola normal Da igual el color, blanca, pues las esferas que vosotros tengáis Que siempre es bueno reciclar Y si tú quieres tener tu árbol de la mini No has encontrado las bolitas que ya vienen de la mini de primar Te quedaste sin ellas, se agotaron y ya no pudiste conseguirla Lo que sea, vamos a aprender a hacer caritas, bolitas de la mini Para que hagas tu árbol decorado pues con esta temática Y pues necesitamos bolitas, esferas, lazo La pistolita de silicona que la tengo aquí Tijerita Algo redondito para guiarte Un tapón de botella, cualquier cosa redonda Que se tenga forma de círculo Y papel de goma eva Láminas de goma eva De diferentes colores o del color que tú quieras poner todo tu árbol ¿Vale? Porque siempre pues va a ser de los colores que tú ya de tu preferencia Empezamos Yo voy a estar utilizando la goma eva en plata ya que la bola es blanquita Pues para que combine los colores Y vamos a comenzar Lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra lámina de goma eva Y con cualquier cosa, con un taponcito que tú tengas Vamos a estar dibujando la circunferencia ¡Gracias! Gracias por ver el video. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es cogemos nuestra bolita y con la pistola del silicona le vamos a poner las dos orejitas y las vamos a estar pegando. Esperamos unos segundos para que la silicona pegue bien. Y hacemos lo mismo con la siguiente. ¡Gracias! Y ahora simplemente el siguiente paso sería cortar un trocito de lazo y hacer una moña para ponérselo en el centro de la bolita a modo de lazo que lleva la mini. Así que cortaríamos un listoncito más o menos de 15-20 centímetros. Yo a mí me gusta echarle siempre un nudo en el centro. Y a raíz de ahí hago la moñita. Y ya tenemos nuestro lacito. Y para finalizar pues le echamos una gotita de pegamento en el lacito y pegamos la moñita y a ver qué tal queda. ¡Gracias! 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 Esperamos unos segunditos que se seque. Y ya tendríamos nuestra bolita de la mini. No me digáis que no es de amor, que no es preciosa. Así que si os habéis quedado sin conseguir las bolitas de primar o no conseguís bolitas de primar, las podéis hacer vosotras mismas. Tardáis 5 minutos comprando las bolitas las más económicas que veáis o reciclando de otro año. Y le podéis poner en lazo diferentes colores y las bolitas y las orejitas dependiendo del color en el que estéis decorando. Y me parece que queda espectacular. Así que esto es un tip muy sencillo para hacer vuestro árbol súper económico. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado. Que pues eso, que cogeis de itas muy fáciles, reciclando, que podéis tener el árbol de vuestro sueño y la navidad de vuestro sueño. Que simplemente echarle un poquitín de ganas. Solamente hemos utilizado reciclando una bola, un trocito de poliespan, un trocito de lazo y 4 o 5 bolitas reciclando cosas que tenemos de otro año. Por ejemplo en mi caso. Y customizarlas, customizarlas con el color que os guste, con el que estéis decorando este año, con el que os sintáis a gusto. Que todo está aquí y que podéis hacer lo que queráis. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Que si es así, dejadme vuestros deditos arriba, que yo lo sepa. Y sigamos haciendo DIY. Y que nos vemos en el siguiente. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo. Y no me tienes que buscar porque vienen muchos vídeos de decoración, de DIY, de manualidades para esta Navidad 2019. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero mucho! ¡Chao! 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 ¡Aplausos ¡Aplausos fragments Gracias.